Música 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 Para aquellos que se tengan paz, para aquellos que solo critican, para aquellos que gustan las malas, para aquellos que nos compañían, para aquellos que andan la guerra, para aquellos que siguen pegando, para aquellos que nos matan, para aquellos que nos bota, para aquellos que nos mandan. Música 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 ¡Suscríbete!